Laura Scanes ha recibido el otoño de la mejor manera posible. Después de pasar una mañana relajada con su pequeña Roma en casa, la influencer ha decidido ponerse más fit si cabe en el gimnasio. Con un atuendo verde botella que le sienta como un guante, Laura no ha parado de ejercitarse y ponerse en forma en su gimnasio de referencia. Una mañana de entrenamiento que de buen seguro servirán a Laura para acoger con mucha más fuerza todos los proyectos profesionales que le esperan en la próxima temporada. No ha querido desvelar cuáles, pero sí que pronto viajará a París en varias ocasiones y que en breve sabremos para qué. Después de pasar un verano desconectada de las redes como ejercicio psicológico y de disfrutar de unas vacaciones de ensueño, Laura afronta por tanto el otoño con fuerzas renovadas a juzgar por sus redes sociales.